Gracias al gobierno por que nos está dando para cada comunidad una volqueta por lo menos. Excelente, yo creo que es un paso más para el gobierno municipal, porque necesitamos esta ayuda, porque nos hacía mucha falta. También traje esta mañana mis productos que tenía un poco, bien que nos ha ayudado, no nos cobra nada, más bien gracias al señor alcalde que siga ayudando. Bien, porque en realidad se ha puesto difícil la situación, no hay circulación de vehículos, y por lo menos nos ha ayudado a que salgamos de la comunidad y podamos abastecer el producto. Lo veo bien, el apoyo. El gobierno municipal está ayudando, sí estamos bien, especialmente en el campo también. Las volquetas, las 13 volquetas, es para transportar solamente productores y comercializadores, no es para transportar personas particulares que no comercian nada. Tampoco es para trasladar a las personas de la tercera edad del campo para que vengan a cobrar al banco. Así que por favor los OTBs, les rogamos, particularmente del campo, que no generen falsas expectativas, que no presionen a los subalcales, porque ya se ha emitido la instrucción de que no es para transportar pasajeros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!